En la cafetería principal, donde los estudiantes desayunan, almuerzan y cenan todos los días, la compañía Bon Appetit proporciona alimentos de calidad cultivados localmente para atender todo tipo de necesidades. En Gallaudet, los estudiantes tienen una variedad de planes de comida que pueden coger. Es una variedad desde 7 hasta 15 comidas a la semana y también puede agregar opciones de comidas conocidas como Dining Dollars que se pueden pagar con la tarjeta de identificación en diversos locales como el Marketplace, Rathskillers y el Bistro.